Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una de tres jamajas de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de minería en la nube Este tema está segmentado dentro de una lista de reproducción dentro de mi canal que se llama Minería de Cryptos Y está enfocado para todos aquellos que han pensado en que la minería es un gran rubro en el cual vale la pena entrar y ya han revisado algunas opciones y estas opciones casi siempre terminan en estafas, en robos, en scams que se llevan nuestro dinero, cierran los portales y nos dejan mirando para el techo Precisamente con base en esa mala experiencia que también la viví me di a la tarea de revisar como podría hacer minería en la nube por mi propia cuenta usando para ello un servicio de VPS o Virtual Private Server que de hecho ya lo estoy usando para hacer uso de un bot llamado ArbyBot que lo he compartido en el canal para hacer arbitraje de criptos dentro del Exchange Binance usando a este proveedor del servicio de VPS llamado Vultro les dejo un enlace en la descripción del video si quieren obtener un 15% de descuento en su membresía y acceder a este magnífico proveedor de servicios cuando estaba haciendo mi migración de mi ArbyBot del VPS que tenía anteriormente que no voy a decir el nombre porque no quiero sugerirlo realmente es fatal, es catastrófico no lo recomiendo para nada pero pues tampoco me interesa crearle mala fama a ninguna empresa desafortunadamente no sirve para nada para lo que quería hacer con arbitraje el bot de arbitraje después de revisar varios VPS que revisé por lo menos 10 me quedo con Vultro porque reúne todas las características técnicas de hardware, de velocidad de centros de datos, de poder de cómputo de facilidad de uso y con este me quedo y ya he hecho las pruebas con mi ArbyBot y funciona muy bien pero cuando estaba haciendo la migración me di cuenta que Vultro está ofreciendo una tecnología realmente sin precedentes a comparación de otros proveedores de VPS y cuando fui a armar el servidor me di cuenta que también podía alquilar un servidor con GPU para hacer monado de cripto y eso es lo que les pongo a contar hoy entonces básicamente para poder aprovechar la información la transferencia de conocimiento que les comparto en este video usted debe tener en cuenta que quiere hacer minado de cripto en la nube usted mismo con su propio servidor de VPS y pues usando a Vultro que es el que lo puedo ofrecer en este momento no estoy diciendo que no hayan más es el que conozco el que puedo dar basado en mi propia experiencia decir que si funciona que lo hace muy bien y que tiene un costo muy justo que permita pues poder pagarse y que haya una rentabilidad porque si lo que me voy a ganar haciendo minería lo tengo que pagar en el alquiler del VPS no estoy haciendo nada espero que estén de acuerdo conmigo antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like activar la campana de notificaciones los invito a que se suscriban es una forma de agradecer la creación de contenido de valor nada les cuesta es gratis y es realmente lamentable ver en mi historial de YouTube que más del 75% de la audiencia de mi canal ve el contenido y no se suscriben y pues esa no es una relación ganar-ganar así es de que los invito a que se suscriban no les cuesta nada es gratis y de esta forma apoyan la creación de contenido de valor bueno entonces vamos a materia entonces una vez que ustedes ya utilizando el enlace referido que les dejo en la descripción del video se suscriben crean su cuenta les van a dar 100 dólares de obsequio para que prueben los servicios entonces ustedes pueden empezar a usar esto durante un mes sin pagar esto no lo otorga ningún otro sistema y esa es también una razón genial porque casi todos tenemos que pagar por ver yo en los anteriores tuve que pagar un año por adelantado para poder usarlos entonces imagínense quedar atado a un contrato de un año con un proveedor pésimo y perder el dinero porque no sirve para nada más entonces esto realmente es totalmente diferente diametralmente diferente entonces bueno entrando en materia una vez que ya entra uno en su back office de Vultr entra en la opción de crear un nuevo servidor y aquí está la magia de esto aquí fue donde yo encontré que podía hacer aún mucho más de lo que tenía pensado o presupuestado hacer dentro de mi servidor VPS y es básicamente este módulo en el cual podemos tener Cloud GPU o GPU para ser minado con NVIDIA que es el principal proveedor de hardware para tarjetas aceleradoras de gráfico con las cuales podemos hacer minería de criptos en la nube entonces obvio este no es un costo barato son 90 dólares al mes pero entonces yo dije bueno voy a probarlo antes de pagar esos 90 dólares y lo hice con la siguiente característica entonces utilice Cloud Compute pero utilizando servidores AMD que son los más eficientes del mercado los de más alto performance y lo configure de esta manera entonces Cloud Compute que son 2 dólares con 50 al mes AMD y lo puse en el servidor de Miami que está en el NAP de las Américas que tiene un excelente internet y ese NAP de las Américas es muy eficiente entonces lo coloque ahí utilice el sistema operativo Debian realmente la minería en la nube si no es con Linux no va a ser eficiente funcional y realmente yo he probado con Windows he probado hasta el cansancio y no me quedo con Debian entonces utilice Debian 11 aquí le coloque la versión de 12 dólares al mes para tener pues 2 gigas de memoria RAM y un ancho de banda de 3 terabytes aquí le deshabilite el backup automático porque no me interesa subir costos mientras hago una prueba quité el IPv6 que no lo necesito ni la opción de de denegación de servicios distribuidos como este o sea protección para que no me hagan ataques como no va a ser un servidor que está corriendo nada ni publicando nada pues no lo necesito y ya aquí ustedes le colocan el nombre y listo y entonces ya aquí dentro de mis productos tengo el Crypto Miner que es este y tengo mi bot de arbitraje con ArbyBot ya lo siguiente que hay que hacer es conectarse por Secure Shell a este servidor y empezar a hacer todo el proceso y ya les voy a explicar cómo se hace todo bueno entonces lo siguiente que vamos a necesitar para esta operación es establecer una conexión vía Secure Shell a nuestro servidor yo lo hago dentro de Linux utilizando Remina que es un un cliente para hacer conexiones de varios tipos aquí podemos hacer BNC Secure Shell o RDP aquí tengo mi Bult Crypto Miner que ya lo tengo aquí abierto y entonces simplemente ya estoy aquí en mi consola de Bult que es lo segundo que debo hacer visitar la página de XMRig ya hablé en otro video en el canal de XMRig y por qué minar Monero con este algoritmo y mi idea era poderlo ver en producción en la nube para ver qué tan eficiente es entonces cuando entran ustedes aquí en XMRig utilizan XMRig pueden descargar el instalador para los diferentes sistemas operativos que hay ustedes escogen el de mayor preferencia como se los dice hace un momento para mí después de haber hecho pruebas de varios tipos por varios años y de varias maneras me quedo definitivamente con Linux como el mejor sistema operativo para mí el mejor sistema operativo es Linux entonces aquí lo único que voy a hacer es como esta prueba la voy a hacer solo con CPU porque por ahora no quiero pagar el GPU son 90 dólares el mes quiero empezar con la prueba con CPU entonces descargo este enlace aquí le doy clic y está la ruta que voy a descargar entonces esto lo copio le dan clic aquí en copiar link y ya se van a su Secure Shell y aquí utilizan un comando que es muy sencillo Wget menos C para que sea continuo menos T para que si se interrumpe intente tres o cuatro veces y pegan el enlace que van a descargar como yo ya lo hice este paso lo voy a omitir una vez que descargaron ese instalador van a utilizar este comando que es para descomprimir el instalador se hace con tar espacio menos ZXBF espacio y el nombre del archivo XMRig si lo completan con la tecla TAB y ya se descomprime una vez que tengan descomprimido el instalador van a entrar al directorio XMRig y aquí ustedes ya van a poder ver los ejecutables y el que necesitan ejecutar es XMRig ahora volvemos aquí a la página de XMRig y vamos a utilizar este wizard o asistente para poder organizar nuestro nuestro comando denominado que realmente es una línea de código muy sencilla por favor no se asusten les estoy dando el paso a paso esto no requiere que ustedes sean ingenieros de sistema ni técnicos ni nada simplemente con ver esto este tutorial este video paso a paso lo van a poder hacer si ustedes quieren un video más específico detallado el paso a paso lo puede hacer si hay más de 50 personas que voten sí y que quieran hacerlo recuerden que crear contenido no es fácil y si un video va a tener 10 visitas pues es perder mi tiempo y no vale la pena entonces que hago aquí con el asistente de configuración le doy start le doy nueva configuración le doy adicionar la pool que es la la piscina pues prácticamente donde voy a buscar donde minar yo aquí ya las he probado todas les recomiendo esta esta es la más rápida aquí nos va a pedir una dirección de monero en el video anterior les mostraba como crear su cliente como mostrar su cliente entonces aquí lo único que necesitamos es copiar nuestra wallet de monero que es la primaria simplemente vienen aquí le dan copiar dirección se pasan al asistente y pegan aquí esa dirección aquí le pueden poner un nombre a su trabajador o a su worker para que ustedes sepan si tienen varios trabajadores sepan de donde vienen las unidades o las fracciones de monero cada vez que le lleguen a su billetera entonces yo aquí le voy a poner kryptonony o mejor le voy a poner boot que es donde lo estoy corriendo en la nube le doy adicionar pool luego paso aquí al backend como es solo cpu por ahora no voy a activar la gpu esto no lo habilito esto tampoco porque este es el que debería activar para el chip nvidia mire la gpu nvidia se le daría clic acá pero eso es solo cuando decida pagar el mes por ahora como es solo cpu le dejo solo este luego aquí en el mes el año en la donación le digo que solo dono el 1% y ya este es el resultado del script que voy a utilizar como estoy ejecutando linux me paso aquí esta pestaña copio esto esta es la línea completa del comando que debo ejecutar me devuelvo aquí a mi secure shell en boot y aquí hay que hacer otro paso que se los explico más adelante en el video específico para los que lo quieran hacer y ya simplemente aquí lo que tengo que hacer es pegar el comando que acabé de copiar de aquí del wizard si se dan cuenta este es el comando si esto que ustedes ven aquí abajo xmrig ese es el comando lo acabo de pegar aquí y simplemente le doy enter y ya está minando mi servidor vps en la nube con solo hacer eso entonces la idea es que ya llevo una semana apenas minando cuando ya pueda transferir de lo que ha minado mi servidor a mi wallet les estaré contando y les estaré demostrando los resultados para que hagan sus cuentas y vean si vale la pena recuerden que el servidor vps está costando 2 dólares con 50 centavos el mes porque es solo cpu más adelante quiero hacer la prueba con gpu para ver si produce más de 100 dólares porque si el costo es de 90 dólares el mes debería para que sea rentable pues por reducir por lo menos unos 120 130 dólares y de esa manera pues si valdría la pena hacer esa inversión de lo contrario pues no se justificaría y de esta manera ustedes ya tienen su propio servidor de minado de monero en la nube utilizando su propio vps sin tener que volver a pagar en las cuentas de terceros donde nos roban nos estafan se van con el dinero y estamos minando una criptomoneda que es de las más estables seguras funcionales y es de la primera moneda que se enfocó en el anonimato y en la privacidad y por eso para mí es una moneda muy segura de minar además muy fácil de minar ya les mostré en otros dos videos que se los dejo aquí en la aquí aparte en la red de descripción con los que ya pueden minar moneros de su casa yo de hecho aquí tengo mi cliente de monero minando como lo pueden ver acá en este momento estoy minando si entro en el menú de advance está minando y aquí podemos también correrlo en background para que no nos afecte el desempeño de la máquina es decir que lo corra en el background es como por debajo sin que yo me di cuenta y estamos minando monero de esta manera aquí tenemos el servidor en la nube el otro servidor de VPS ya que ustedes pueden ver el nombre Hostinger ahí como les digo no funciona es una porquería el servicio de ellos tengo que decirlo y entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este video recuerden que deben estar dentro del directorio de XMRIC para que funcione el comando si no no les va a funcionar y aquí ustedes se pueden dar cuenta que lo que les estoy diciendo no es falso empieza intenta empezar el proceso de minería y luego lo mata y no no da ningún tipo de error no genera una alerta o algo en lo que uno pueda ver en donde está el error donde lo corrijo como lo corrijo les escribí mencionándoles esto y dijeron que el servicio de VPS que ellos ofrecen no es para minería lo cual es absurdo porque es un servidor que está corriendo un proceso y ya a ellos no les debe importar si estoy haciendo minería si estoy haciendo páginas web nada es un servidor que está corriendo un proceso punto está utilizando la CPU que estoy pagando está utilizando la memoria RAM que estoy pagando y está utilizando el ancho de banda que también estoy pagando entonces no tienen por qué estar matándole los procesos y eso me parece invasivo o sea se meten en su cuenta y le matan un proceso arbitrariamente porque ellos supuestamente no permiten minado en la nube entonces bueno ya tuve que revelarlo aquí porque estaba en la pantalla mi modos nunca utilicen Hostinger ya lo tuve que decir entonces nada esto es todo lo que quería encontrarles mire como tenemos un servidor en la nube minando monero utilizando nuestro propio VPS que si usted ya tiene su VPS para hacer el arbitraje con Arbebot pues no le va a costar más porque ya está pagando por ese VPS entonces está genial esta opción recuerden que cuando ustedes entran en su en su back office de de Vult aquí cuando le dan adicionar un nuevo servidor están todas estas opciones recuerden que si quieren un video paso a paso en el cual yo les explico al detalle todo 50 personas que levanten la mano y digan quiero hacer quiero esta información y hacemos el video para que valga la pena porque tener 10 visitas en un video es realmente lamentable y más con una información de valor como esta que les va a permitir empezar a minar realmente sin depender de terceros controlando ustedes todo el proceso y sin tener que estar invirtiendo un dinero que se los van a robar en la nube porque casi siempre todas esas empresas de minería en la nube son unas estafas tan pronto hay una corrección fuerte del bitcoin cierran y se van y dejan a todo el mundo mirando para el techo a todos ustedes muchas gracias por su atención los leo en la caja en los comentarios si hay más de 50 votos lo hacemos un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega que nos vemos en la siguiente entrega que nos vemos en la siguiente entrega